...dibujote compadre, el Drupi Star no podía faltar el que siempre nos apoya de corazón en el Whatsapp la hermosa, la chica cubiambera que está presente y esta cumbia que se llama, se titula Este tema se llama, se titula Piano y Timba, ahora en el periférico Chuchito Vera Una buena cumbia, una buena cumbia, con éxito, perreco, los sellos del staff de Senado, por favor, chapacos locos, y por carlos pincha, manuel para la banda del cerro de Marquez, la bella Rusia Una cumbia, piano y timba, se titula Piano y timba, son planta 3-8 para el pincha, tú�� el rey de los chicanos, baila Sobrena linda, piano y timba, ala nueva de nos lleva el Chabeli La bella Ale, la chica cumbia perro Todos los santianos y chugas de Maldapuero Natura Brooklyn, pollo Mister Bato TV Saludos para los niños Baila morena y latina, ya no es tira Garni, cartales, bumus Garni, no de los cielos Garni, ganas del sabor, dice El sabor, el sabor Baila morena y latina Garni, el sabor Garni, ganas del sabor Baila morena y latina Garni, ganas del sabor Luper Miguel, Garni, Bola Garni, Alex Uriel Garni, Susana Garni, Garni Esta es la música de Diablo Para la PRM Rago Pante Garni, 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 Garni Canaca, Joaquín, Guilla, Iro La borra son azor Garni, Garni, Garni Garni, Garni, Garni Se bruso Caramela y Gabriel Somos Lufita Cinco varitos de humo por favor Lecheche y tronzara A lo que sabe, hijito, a lo que sabe Garni, Chocorol Garni, Chocorol Son los banditos, Crescimano Los chocos Mis zapatos son chichas El barco, un piano y timba Gitarra eléctrica Margarita Baila morena y latina El lleno de diciembre Ay, no dice nada, gato ¿Qué dice? Es la marca de tu celular No chingues Y mi fio anda Que con trabajo Y la tibita Yo soy el futuro A organización postre 5 Y tu su sabor lisa Para el viejo negro Y su amor es esta mala suerte Baila morena linda Y la tibita Sanitos y a la lube Y van a rechiquen Fato, Lufa, Sania Y la nena Y su su chichita Yo bailo morena linda Cumbiano y timba Desde Tepito, ciudad de México Cuatro, rojo, sonidos ¡No! ¡Baila negra! ¡Ay, güey! Camaco, loco de volcán Y Pachezuna y dos Doña Chávez André, mire, pipis El señor de justicia El coño de paella Para el puerto, señora Y a la pili El señor de la gente El cerro de marqués La bella, Rusia Para Gabrielito, presente Esta noche Todo lo que tuvo en la 22 Al panza, champaco, nubi El jejo de la 22 Justa noche ¡Sapruzo! ¡No! ¡Sapruzo! Para Gabrielito, suquibuepa Para los contrapesos De Betfede La chica Corpeta El 15 en 4 Rodas Miranda, César y Samportas Arnaldojos, carnalitos En el desecho Quince y Monero La chica Tupiapera Y su amor, Luqui El famoso Manitas Su amor, Javi Javi, señales, la moza El chica Tupiapera El chica Tupiapera Que se compra Y la timita de San Pablo ¡Papués! Allí en el jueves Y en el 6 en el centro ¡Ja! ¡Qué padre! Allí hay pura amaldad Quimba, quimba, quimba Quimba y llano En la morena Ambiano y llano Todos los primos Pirea Le, 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 le Por celular para la gente de San Juan Y de San Juan de Mato de Tlaxcala Todos los primos Pirea Y siempre Con los tres bisos Dicho Kiriti Nos sabía que no se ha hecho el coro Lo que viene del señor Arbaco Y su abordo vicio pequeño Murchewski Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo